Las leyes Crecer Juntos y Nacer con Cariño no tienen estipulado en su articulado la posibilidad de aprobar el aborto, afirmó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Porque se quiso también ensuciar de alguna manera con el tema del aborto, etc. La visión de este gobierno siempre ha sido probida, vamos a estar en contra del aborto, nunca lo vamos a legalizar. El titular del órgano legislativo también habló de otros temas pendientes en agenda. Dijo que la Asamblea está lista para recibir las reformas al sistema de pensiones y adelantó que instalarán una comisión especial para tratar el tema. En donde vamos a llamar a todos para que lleguen a darnos sus opiniones y el eje principal de esta ley podrán tener muchos componentes, pero aquí hay algo principal y eso es lo que el mandato del salvadoreño, del ciudadano de este país, es que pueda jubilarse de una manera digna. Prórrogas del régimen de excepción, si es que Presidencia se lo solicita. A tres meses desde que se implementó esta medida, ya se contabilizan más de 42 mil capturas según estadísticas oficiales. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval.